Juan Diego Alvira, el presentador de televisión más popular de Colombia, llega a Semana. Estamos felices, bienvenido Juan Diego, y esperamos que con todo tu talento y el cariño de tus seguidores sigamos creciendo e informando a Colombia en nuevos formatos. Ese día algo cambió dentro de Lotso, algo se quebró. El hecho de que Juan Diego, perdón, Lotso, tomara esa decisión, generó tristeza en muchas de las mamás que todas las mañanas se emocionaban al ver los informes sobre el efecto del Alka-Seltzer en el cerebro, las peinadas que varios ciudadanos le hicieron en vivo y otras cosas más. Bueno, hoy tengo que darles a todos ustedes una noticia muy, muy triste para el periodismo cloaca que se viene realizando en el Pasquín de Semana en los últimos años. Juan Diego Alvira les renunció. No, no es cierto, yo sé que no es cierto, lo hice para asustarme.